hola jóvenes bienvenidos de nuevo a la esta anterior 83 espacio dedicado a los juegos de mesa yo soy Eduardo González y hoy tenemos un vídeo especial un vídeo en el que vamos a enfrentar todos nuestros juegos para hallar el mejor juego de nuestra ludoteca serán una serie de vídeos porque lo primero tenemos 172 juegos en este bol de los 174 que tenemos porque porque hay dos que no hemos jugado entonces pues no podemos enfrentarlos con alguien porque si no lo sabemos de cómo funciona el juego pues malo más cosas que os he dicho bueno tendremos varios vídeos el primer vídeo que es este vamos a enfrentar los primeros así que tendremos esos enfrentamientos de los 172 juegos y cómo funciona el vídeo que me voy a adelantar ya cómo funciona cogeré yo dos papeles saldrá un juego sale otro juego y piedrina dice decidirá qué juego se queda el juego clasificado al bol verde el juego eliminado al bol rojo siguiente ronda cogerá piedrina dos papeles dos juegos elegiré yo el que pasa y el que se elimina así pues si alguien le da más pena un juego que otro se siente es lo que hay bueno pues no nos entretenemos más yo creo que vamos a empezar primer papelito primer juego sobre todo si queréis poder podéis ir jugando nosotros desde casa cual clasificar y vosotros iguales no y bueno pues no lo dejáis abajo en una lista para ver cuáles son vuestras opiniones primer juego los inseparables edición armisticio contra vamos a poner por aquí contra 15 días no lo ponga así pero la caja chica la caja chica descartada 15 descartados 15 días y los inseparables es que juegazo los inseparables es muy buen juego clasificado ahora yo he cojo dos para aquí voy a intentar coger lo más rando posible bueno el primero pachacuna reciente y este micrópolis bueno pachacuna micrópolis está potente está en su rango está difícil picante libre y el otro es de tipo majesti o algo así no lo sé me quedaría pachacuna me gustó mucho la última vez que lo jugamos pachacuna clasifica micrópolis descartado eliminado venga cogemos el siguiente rando al primero uy 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 no es trampa no es trampa no es trampa no es trampa no 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 furia de drácula contra el mapita de drácula el mapita de pone cubitos está guay pero furia de drácula me ha dado más sensaciones y es demasiado bueno furia de drácula es mejor si quien te ronda ah mejor porque me gusta y tal y el otro también pero bueno jajaja a ver vamos a coger dos que sea donde ahí mintworks blackball jajaja pasa mint blackball jajaja blackball bueno no sin pensarlo jajaja este es el de mintwork no? si 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 jajaja para blackball es impresionante mintworks está bien pero blackball es un estilo de vida siguiente ronda whitehall mystery jajaja jajaja yiii yiii venga ya que está esta aquí arriba madre mía tin 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 1998 ISS whitehall porque 1998 está muy guay un minijuego ahí súper chulo de ahí la nave espacial y tal pero es que esta es mejor whitehall es maravilloso nest jajaja 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 bueno el primero va a ser spirit of the forest la carrerita la carrerita creo que era spirit of the forest que eran las losetas estas que tenemos que vino de aquí de aquel primer kickstart que ah vale y smithing smithing pues son dos de un rango que quizás se podrían haber eliminado los dos pero smithing 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 estaba muy guay smithing estaba muy guay algo como un minijuego parecía una no sé un no sé si un minijuego tiene cuantas cartas son 18 no? si una cosita mola bueno su siguiente ronda enfrenta a hive pocket contra tan 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 las tribus del viento madre mía las tribus del viento las tribus del viento las tribus del viento clasifica es que es demasiado bueno ese juego y lo de los elementos todas las cartas que se ven de espaldas de estar detrás y tal y en el bs pues está bien pero ese mola también hace tiempo que no lo jugamos entonces si pues eso vamos a coger aquí el random a ver seguimos seguimos a ver estos dos fictions sería uno de los juegos y arkham noire caso 2 pues arkham noire caso 2 adios ficción bueno siguiente ronda primer juego es brass birmingham contra es muy fuerte este juego es muy fuerte este juego es muy fuerte este juego los inmortales brass birmingham los inmortales está guay juego de ahí chulo pero brass es que es superior es superior es muy muy importante muy guay tenías rival complicado si los inmortales bueno pasamos a otro arkham noire arkham noire caso 1 juegazo y agrícola animales en la granja muy buenos recuerdos también agrícola me quedo yo ole el caso 1 también me gusta pero mejor agrícola sí vale siguiente ronda que enfrenta a the last kingdom board game contra kero the last kingdom estaba clarísimo sin pensarlo juegaste ahí que te pegas ahí vamos es que mola un montón es que mola a ver seguimos cogiendo aquí a ver rafi rafi the art project ya se lo acabas pues hombre rafi me gusta mucho pero es que the art project me encanta es que rafi lo siento rafi lo siento con pena rafi está muy guay tiene muy buenos componentes Me toca a mí, me toca a mí. Primer juego. Mini Roge. Lo tiene complicado ya de base porque tiene una partida, así que el siguiente, a ver quién es. Camelab. Camelab. Lo siento, juego familiar, mola Mini Roge, lo jugo una vez, no me gustó tanto, hay que darle más partidas, pero Camelab es que lleva 200.000 partidas, lo siento. A ver, pasamos, a ver qué está ahí, wow, 51st State, Master Set, y el siguiente, Seven Wonders Duel. Durísimo, 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 durísimo. Yo haría eso, me muero, sabes. Qué durísimo, eh, Seven Wonders Duel. Pues, 51st State pasa, Seven Wonders lo siento, eliminado. Bueno, siguiente ronda, Ishtar, Jardines de Babilonia, contra... Bruno Catala. Creo que no se va contra otro Bruno Catala. Seasel and Paper, otro Bruno Catala. Y de hecho, el Seven Wonders Duel también es Bruno Catala. Es de Oceanos de Papel, ¿no? Sí. O Oceanos de Papel, lo siento, Ishtar. Pero es que Oceanos de Papel me parece... Ishtar, eliminado. Ay, qué dolor, qué cosas. A ver, siguientes. Hit Z Road, original, un juego muy original. Santa Mónica, también guapo. Es que me han salido como de rangos, ¿no? Porque si alguno saliera así... No, no. Ah, pues este. Los dos están iguales. Vale, pues... Está duro, eh. Yo creo que es muy duro la lección. Te he tocado a los más duros, eh. Me he quedado con Hit Z Road. Hay que hit Z Road. Hay gente que cuando le gusta... Santa Mónica de este noche. Sí. Eliminado. Pero, vamos. Ay, qué guay. No, 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 no. No, no, no. Siguiente enfrentamiento, Amazonia, contra cerveza y pan. Amazonia, cerveza y pan está guay, pero Amazonia mola más, lo siento. Me gusta más, claro, cada uno a su gusto. Esto lo estamos haciendo en base a nuestros gustos y nuestras cosas. Uy, he querido dos, pues ven ahí, pues la... A ver, Endless Winter, Paleoamerican, Paleoamericans y Star Wars Imperial Asphalt. ¿Por qué? Pues adiós, Endless Winter. Star Wars Imperial Asphalt que es superior. Está duro, eh. Mientras enfrentamiento. Hemos descartado cosas. El Dorado, The Quest for El Dorado. Les hay que a mí me gusta ese juego mucho. Black Ball Team Manager. Conflicto. Bueno, entró Black Ball normal. Así está guay. Meto el Dorado, lo siento. Black Ball Team Manager eliminado. Pero me quedo con el Dorado. Vamos a ver. Aquí. Coimbra. Buah. Te estás eligiendo los más duros, eh. Cacao. Buah, esto está fácil. Coimbra. No hay más vuelta. Me gusta el cacao, pero Coimbra es superior. Arcan Noir, caso 3. Contra... Ete, el extraterrestre. Ete, el extraterrestre. Lo siento, Arcan Noir, me ha ven dado muy buenas partidas y tal, pero Ete extraterrestre mola, mocoñón. Nunca... Ah, sí, sí. Y le toca a mí, chaval. Espérate que aquí hay dos papeles. Cojo el 1-1-1 y ya está. No hay que ser tan pegado. A ver. Fotosíntesis. El catán, el duelo, ¿no? Ese. Sí. Rivals of catán. Pues... Me gusta el catán. Catán mola un montón. Fotosíntesis está muy chulo, pero... No se puede elegir todo. Bueno, le hubiera tocado a otro rival, lo mismo hubiera pasado. Kanagawa. Babilonia. Tremendo. Babilonia. Un juego increíble. La de veces que ha dado las vueltas del tablero con el marcador. Ah, te digo bien. Bueno. Mira, aquí dos ya está. Living Forest. Inuit. Creo que me gusta más Living Forest. Living Forest está guay. La de las incendios y esas cosas. Aunque hoy lo jugamos recientemente, está guay, pero me gustaba más Living Forest. Sí. Muy bien. Enfrentamiento a Imaginarium. Otro Bruno. Contra Gorinto. Imaginarium. Estaba claro. Imaginarium es demasiado espectacular. Un arte demasiado atrevido. Vamos, atrevido para los gustos. Y impresionante. Me encanta. A ver. Far Away. Vamos a ir jugando también. Kiston. North America. Far Away. Pasa. Kiston. Kiston. Kiston al final se va deshinchando un poquito. Exacto. Venga, enfrentamiento. King Domino. Contra Eijo. King Domino. Eijo quedas eliminado. Juego muy fácil. King Domino. Tiene que pasar. Juego muy guay, familiar, chulo. Epilejares. Epilejares. Niebla sobre carcason. Holmes, Sherlock and Minecraft. Madre mía. Holmes, Sherlock and Minecraft. Yo no la he ni la sin pensarlo. No, tenía. Es que Holmes es muy bueno. Es demasiado. Venga, pues enfrentamos. Que esto va de prisa. Emerge. 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 Que sería Emerge, ¿no? Sí. Contra... Bunny King Dom. Bunny King Dom. Pues señor Bunny King Dom. Me encanta Bunny King Dom. Es... Poblazo. A ver. Vamos a poner aquí. Carcason, otra vez. 20 aniversario. Cascadia. Ya sabéis. Pues Cascadia... En este momento, los dos Carcason quedan eliminados. Y cosas que pasan. Enfrentamos a... Pandemic Legacy 1. Ahora Pandemic de la Cine. Bueno. Yo tengo muy claro ya. Clash Legacy. Clash Legacy. Lo siento Pandemic. Aparte que el Pandemic 1 es uno de los que más me ha gustado. Pero es que Clash Legacy es superior. No, ya saben que está ahí. The Lost Expeditions. Creo que la... ¿La qué fue? Esa cajita de estado justo ahí, mira. La Expedición Perdida. Expedición Perdida. Ah, esta es Ciudad de Ladrones. Ciudad de Ladrones o la Expedición Perdida. La Expedición Perdida. Ciudad de Ladrones, a ver, me gustó, pero... Muy... De hecho, lo más seguro es que se venda porque la época es muy especial para jugarlo en algunas determinadas veces. Bueno, sale otro enfrentamiento y nos enfrenta Back to the Future contra Black Orchestra. Lo siento, Back to the Future contra Black Orchestra. Lo siento, Back to the Future, pero el blanco es que está. Bueno, Back to the Future eliminado. Se queda. A ver, vamos a ver... Madness y Azul. Pues Azul queda clasificado, evidentemente. Bueno, pues enfrentamos a Miguel Estrogoff contra Carson City de Car Game. Madre mía, qué difícil es Miguel Estrogoff. Lo siento, Carson City. Carson City me ha dado muy buenas partidas, pero Miguel Estrogoff es otro planeta. Otro mundo. Bueno, pues están saliendo cosas difíciles. Bueno. Está difícil la cosa. A ver, espera, a ver si lo grabé este. Guerra del Anillo. Lo tienes difícil, ¿eh? Ya. Haipur, bueno, tampoco es tan difícil. Guerra del Anillo. Adiós, Haipur. Pero, ¿qué? Enfrentamos a Tokaido Duo contra Panera. Pandemic Legacy 2. A ver, Tokaido Duo está guay, pero me gusta Pandemic Legacy. Puedes clasificarlo. Pues clasificarlo. Clasificado también. Eliminado. A ver, vamos a elegir aquí. Y... Ceylon. White Lance. Ceylon. ¡Wow! Descartado Ceylon. Sí, White Lance cada vez me da un poquillo más de pereza. Ceylon. Ceylon mola. Siempre que lo juegas, pues... Ceylon. Café. El de Parade era el de Alicia de País de Maravilloso. Sí, el del festival al revés, que tenía que poner el festival. Joder, es que Parade, 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 el de Alicia, es que está guay, está muy chulo. Venga, dos, 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 dos. Clank, el normal, el básico, Project L, madre mía, es que es para los dos, a mí me gustan los dos, eh. Yo me quedo con Clank, ya tenemos uno, pero bueno, es que lo veis, adiós, Project L. Venga, más enfrentamientos, Dice Stars contra Cocos Locos, Cocos Locos, a mí que me gusta Dice Stars, eh. Lo siento, Cocos Locos. Dice Stars, se queda. Cocos Locos eliminado. No. A ver qué sale por aquí. Majesty. Pilares de la Tierra. Pues Pilares de la Tierra, me gusta Majesty, pero las cosas claras. Buenísimo, te estoy sacando unas cosas duras. Enfrentamiento, Yamatai contra 1902 Melies. Yamatai. Sí, poca historia esta. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay uno, mira, ¿qué te ha faltado? A ver, a ver, a ver, aquí hay uno, mira, ¿qué te ha faltado? Farfly, The Game, Wasteland Express Delivery Service. Madre mía, qué duro, no puede enfrentarse con otros. Farfly, The Game, clásico. Yo me estaba dando un infarto. Venga, enfrentamiento, que aquí hay unos cuantos papelitos. Deep Seat Adventure. Clásico, de la Tierra del 83. Contra versus Superfly. Deep Seat Adventure. Superfly eliminado. Ahora es a tocar el enfrentamiento entre Miyabi y Tangarden. Uy, las dos temáticas de jardinería. Hombre, a ver, a mí Tangarden me gusta bastante, me cuesta más sacarlo porque es más... Cajote más perezoso. Sí. Pero que se me hizo ahora mismo jugar Miyabi y Tangarden, ¿qué diría? Yo ya sé lo que elegiría, vamos, pero no me decís. Yo elegiría Tangarden. Ah, yo elegiría Miyabi, pero bueno, de cada uno. Es lo que hay. Ah, me toca a mí, ¿no? Sí. Bueno, pues enfrentamos a citosis contra Mercado de Lisboa. Citosis. Lo siento, el tema de biología me flipa. Sí. Vamos a comer. Vale. Resist. Resistir, ¿no? Será. Y... Contra Malanchin. Pues a mí me gusta más Malanchin. Resistir queda eliminar. Eliminar. Vamos allá. Enfrentamos a Kulami. Esa es de las bolitas, ¿no? Sí. Contra Soviet Kitchen. Kulami. Sí. Soviet Kitchen. Ahí está y no vamos a terminar un canal. Está en un punto de no retorno ya. Sí. Ahora toca el enfrentamiento de Gretschins y Pakal. Dos juegasos. Pues yo me voy a quedar con Gretschins. Pues sí. Un juego muy gamberro, Gretschins. Poco se ha hablado. Maravilloso. Venga, nos da tiempo de hacer alguna más. Sí. Nagarraja. A ver con qué lo enfrentamos. Se enfrenta a... Cartógrafos. Hostia. Ese es el que hay que pintar, ¿no? Evidentemente. Nagarraja. Cartógrafos. Me gusta mucho. Nagarraja eliminado. Lo siento, Nagarraja. Vamos a ver aquí. Vamos a elegir aquí. Que toca Cupcake Academy. Contra Pradera. Pradera. Vale. Enfrentamos. Guadalupe. Estando pegado. Ratlands. Sí. Guadalupe. Sí. Bueno, está bien. Versus... Regicide. 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 O sea, Ratlands está guay, pero Regicide a mí me ha gustado. Y es difícil de narices jugar. De ganar. Me refiero a jugar, no jugando fácil. Enfrentamos. Mice and Mystics. Contra... Warhammer Quest Blackstone Fortress. Pues... Me voy a quedar con My and Mystic. Blackstone Fortress. Eliminado. Eliminado. Bien. Otro porreco. Ghost Stories. Madre mía. Madre mía. Tak. Ay... Ghost Stories. Lo siento. Tak. Tak. Es hermoso, pero Ghost Stories mola más. Me gusta. Me gusta más. A mí. Jejeje. Vamos a elegir aquí. Papelino. El enfrentamiento va a ser Patchwork. Contra... Magnetwork. Me quedo con Patchwork. Patchwork. Clasificado. Y Magnetwork eliminado. Vamos. Enfrentamos a Coffee Rush contra Fallout. Coffee Rush. Lo siento Fallout, pero Coffee Rush me ha encantado este año. Seguro que a ti te dolerá esa eliminación, pero... Jejeje. Jejeje. Que... Vamos a ver. Aquí está. A ver si venga. Vamos a ver. El enfrentamiento entre Volterra. Un minijuego precioso. Y... Armoniz. Buaaaah. Vamos. Yo lo tengo muy claro. Yo también. Volterra. Clasificado. Jejeje. 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 Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y reanudamos con lo que nos quedan hasta el final de la grabación. Esperemos que dé tiempo. Ahora nos vemos. Estamos de vuelta y nos ponemos al lío de nuevo. Me toca a mí, ¿no? Sacamos un enfrentamiento que es Maravillas del Mundo contra Death Note Confrontation. Maravillas del Mundo. Muy buen juego. Muy bonito. Muy bonito. Siguiente enfrentamiento. Flicken Up. Versus Tusi Musi. Pues se me voy a quedar con Flicken Up. Tusi Musi también hemos tenido buenos recuerdos. Enfrentamos a Carpe Diem contra Death of Winter. Lo siento, Carpe Diem me gusta mucho. Death of Winter está muy chulo. Carpe Diem me gusta. ¿Me gusta? A mí, por verdad. A ver. Siguiente. Flame Rouge versus Yukon Airways. Pues Flame Rouge, no siento mucho, pero clasifica. No. No. Lo tenés mal malo. Venga, saco otro por aquí. Que va a ser Ciudaderas contra Forrest Saffel. A mí me gustan mucho Ciudaderas. Pues Ciudaderas clasifica Forrest Saffel eliminado. A ver. El siguiente enfrentamiento va a ser Rhinohiro Super Battle versus Sobek. Dos jugadores. Yo me quedo con Sobek. Rhinohiro es más familiar y tal, pero Sobek es muy bueno. Enfrentamos a Escarabia contra Memoir 44. Memoir 44. Lo siento Escarabia, pero Memoir 44. Increíble. Ahora enfrentamos a Quigüeti. Ah, ese sí es el de la carrera. A ver. Welcome to. En horas bajas ambos. Sí. Welcome to me lo pasa muy bien, pero si me pones a jugar a hora uno, voy a coger Quigüeti. Que es un de las miniaturas muy bonitas. Ay, que se fue. Ay, que se cae. Espera, espera, espera. Ahí toma. El welcome to eliminado. Eliminado. Pues venga. Aquí vienen dos, así que venga. El Señor de los Anillos. El de Inicia. Ah. Y After Us. Coño. Es que el Señor de los Anillos tengo buenos recuerdos. After Us está guay, pero yo tiro de mucha nostalgia. Ay, yo he cogido ya los dos papeles. Onitama. Versus. Timeline Star Wars. Con ese viejo, eh. Con ese viejo, eh. El Tainine. Pues el Señor Onitama eliminado. Me quedo con Tainine Star Wars. Más que nada porque Onitama últimamente me da muchísima pereza. Sí. Bueno. Enfrentamos a Sagrada versus Parks. Lo siento Sagrada, Parks. Es demasiado. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ay. The Table is lava. Versus Warhammer Quay Silver Tower. The Table is lava, evidentemente lava. Warhammer Quay de que… Gokuko versus Queens. Lo siento el Gokuko si… Me mola. Queens está guay, pero es que últimamente este juego me atrae más. A ver… Venga, a ver quién se enfrenta. Santiago de Cuba. Ya empezamos fuerte. Versus… Sibuya. Bueno, yo Sibuya eliminado. Santiago de Cuba. Me toca a mí. Me toca a mí. Enfrentamos a… Sight. Cuidado. Versus… Strike. Me vais a odiar, pero yo voy a meter a Sight. Yo hubiera metido a Sight. Aunque Strike está guay, pero este Sight es superior. Vamos a ver… Enfrentamiento aquí… Star Wars The Clone Wars… Versus… Que es el Pandemi. El Pandemi, sí. Takenoko. Takenoko. Pues hombre, obviamente el Takenoko porque de Clone Wars lo hemos jugado una vez. Sí. Takenoko me… Lo he jugado más y mola más. O sea, mola más, ¿no? Lo he jugado más. Sí. Vale. Tickle aparece por aquí. Uh, que es fuerte. Versus… Twilight Struggle. Tickle me encanta, pero Twilight Struggle es… Una experiencia religiosa para mí. Y ahí está. Lo tenemos… Ahí. Te toca. Ah, me toca, me toca. Vamos al siguiente enfrentamiento entre Terror Below. Muy bueno, muy chulo. Y Sumatra. Buah, yo ya tengo ya. Yo rápidamente ya… Hubiera eliminado a Sumatra, pero creo que me gusta más que Terror Below. Pero Sumatra… Está a punto, eh. Que lo sepas. Terror Below… Lo siento. Bueno, se va acabando ya. No nos demora mucho tampoco. Ta-ke se enfrenta a… Aquí viene un par, ¿no? Sí. The White Castle. The White Castle. The White Castle. Es que es impresionante. Qué juego más chulo. Donuts vs… Uy… Donuts vs… No lo he cojo he hecho. Se acabó. Versus… Fight Trice. Los dos no están muy buenos, pero… En este caso… Eliminados. 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 Ay, qué difícil va a ser, eh. La siguiente… Sí. Star Wars X-Wing. Madre mía, qué recuerdos. Versus… Rino Hero. Star Wars X-Wing… Es… Ha sido… Un estilo de vida. Pero uno es el chico y otro es el grande. Exacto. Star Wars… Vamos. Ha sido un estilo de vida durante mucho tiempo, así que tiene que entrar. La precipitación. A ver. Ya he cogido los dos. Mira, otro. Star Wars Destiny vs… Tiny Towns. Pues Tiny Towns. Más que nada porque Star Wars Destiny hace mucho que no se juega. Me molaba el juego, pero quizás no lo hemos explotado. Claro. Siguiente enfrentamiento. Ya quedan pocos. Esplendor Duel. Todo lo que sea el duel mola un montón. Trek 12. Ay, por Dios. Esto ya me lo estás complicando. Lo siento. Trek 12 me ha gustado. He tenido buenas partidas. He disfrutado un montón. Esplendor Duel. En otro momento será. Space Hulk. Cuarta edición. Versus… Tabalúa. Tabalúa. Bueno, pues que Tabalúa mola mucho, pero Space Hulk tiene que pasar sí o sí. Es impresionante ese juego. Adiós, pequeño Tabalúa. Vale. Oquilla. Un clásico. Versus… El primer juego. Un clásico. Firefly Xenidize. Lo siento, Oquilla. Me quedo con Firefly Xenidize. Porque Firefly Xenidize me parece un juegazo. Vamos a ver. Cogemos dos. Mira, ese no queda nada. Ya queda poquito. Flamecraft versus… Polinesia. Pues los dos en el mismo rango. Sí. Otra vez. Me voy a quedar con Polinesia. Pero más que nada porque Flamecraft me mola. Pero siempre tienes la sensación de que necesitas hacer algo más y no puedes. Exacto. El juego no te deja, ¿no? Ahí se queda. Finalmente. Me he tocado bien todo. Sí. Enfrentamos a… Wonderlands War. Se enfrenta a… Survive Escape from Atlantis. Bueno, Survive ese es el de… El que monta la isla y los tiburones y… Pero tenía un nombre en español, ¿no? Escape? No… No sé, no me acuerdo. A ver, ese juego de Survive es un juego malvado. Y como juego malvado es espectacular. Pero es que Wonderland… Wonderland War… Me encanta. Entonces… Me quedo con Wonderland… Wonderland… Es que… Es muy difícil. Pues ahí van. Deben de quedar… Cuatro. No, quedan… Quedan cinco o… Quedan tres. Quedan tres? No puede ser. Qué raro, ¿no? Sí, hay 172. O el de entre los tres. No, no. Saca dos y ya está. Ah, vale, vale. Razón… Pandemic Legacy 0. Hombre, Wonderland Legacy 0 me ha dado mucho. Pero… Yo jugaría ahora mismo a Razón. Pandemic Legacy 0 eliminado. Y este… No sé por qué está aquí solo. O algún juego nos hemos metido. También puede ser. Que es… Raider Obsidian. Que evidentemente pues clasificará si está solo. O sea, enfrenta contra nadie. Claro. Nadie contra él. Lo que es raro, ¿no? Bueno. Vale, pues hasta aquí queda el vídeo. Lo más rápido que hemos podido. Este es el vídeo más largo. El siguiente cogeremos solo todos los clasificados. Pues… Ahí se hará otra criba. Se hará otra criba. Se hará otra criba. Evidentemente el siguiente vídeo. Si dura… Veinte minutillos. Pues hacemos dos. O sea, dos cribas seguidas. Si no. Porque claro. Conforme vaya quedando menos. Pues eso. Eh… Pues más rápido van a ser los vídeos. Eh… Los últimos pues no va a ser solo uno contra otro. O sea, vamos uno contra otro. No. Hay dos. Pues si quedan ya quince, veinte, lo que sean. Pues todos esos van del tiro. Hasta aquí este vídeo de nuestro enfrentamiento para escoger el que será el mejor juego de toda nuestra ludoteca. Por nuestra parte nada más y como siempre os decimos que tengáis una buena partida. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!